Antes de empezar la historia, te invito a comentar amén. Bendiciones y que disfrutes del video. En un rincón apartado de un bosque vasto y antiguo, vivía un pequeño conejo llamado Lino. A diferencia de sus compañeros, que pasaban sus días en alegre despreocupación, Lino cargaba con un corazón pesado. A menudo se detenía en medio de sus juegos y carreras para contemplar el cielo, preguntándose por qué se sentía tan frágil y pequeño, en un mundo tan grande y a veces tan intimidante. Una tarde, después de un encuentro cercano con un zorro que casi termina en tragedia, Lino no pudo contener más su pesar. Mirando hacia el cielo azul, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras exclamaba, Oh Dios creador de todas las cosas, ¿por qué me hiciste tan débil y temeroso? Si tan solo tuviera la fuerza de un oso o la velocidad del águila, ¿no tendría que vivir escondiéndome y huyendo todo el tiempo? Apenas había terminado de hablar cuando una suave brisa comenzó a soplar y una voz profunda, pero increíblemente cálida, llenó el aire a su alrededor. Lino, dijo la voz, quiero mostrarte cuán especial eres, precisamente por ser quien eres. Antes de que Lino pudiera reaccionar, se encontró levantado del suelo, llevado por una fuerza invisible. Viajaron juntos por encima del bosque, donde pudo ver a los animales desde una perspectiva completamente nueva. Vio al oso, fuerte y poderoso, pero luchando con la dificultad de encontrar suficiente comida para mantener su gran tamaño. Vio al águila, señora de los cielos, pero siempre en solitario, alejada de los demás. La fuerza y la velocidad tienen sus ventajas, Lino, continuó la voz, pero también sus desafíos y soledades. Tú, en cambio, tienes la habilidad de crear vínculos profundos con otros, de moverte con agilidad y gracia, y de encontrar alegría en las cosas pequeñas que otros suelen pasar por alto. De repente, se encontraron en un campo lleno de flores, donde una familia de conejos, incluido Lino, jugaba y reía bajo el sol del atardecer. Mira cuánta alegría y amor puedes dar y recibir. Tu vida es preciosa tal y como es, y cada día es un regalo. Con esas palabras, Lino se encontró de nuevo en el bosque, solo, pero de alguna manera transformado. La voz del cielo había desaparecido, pero sus palabras resonaban en su corazón. Miró a su alrededor, viendo el mundo con nuevos ojos. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero tenía su lugar en el bosque, un lugar lleno de amor, comunidad y belleza. Desde ese día, Lino vivió su vida con un nuevo propósito. Ya no anhelaba ser algo que no era, sino que encontró fortaleza en su bondad, su agilidad para disfrutar la vida desde su pequeña estatura. Se convirtió en un recordatorio viviente para todos en el bosque de que la grandeza viene en muchas formas, y que cada criatura, no importa cuán pequeña, juega un papel esencial en el tapiz de la creación. Y en las noches claras, cuando miraba hacia el cielo estrellado, Lino sentía una profunda gratitud en su corazón. Sabía que estaba conectado con algo mucho más grande que él mismo, una fuerza amorosa que lo había creado exactamente perfecto, tal y como era. La sensación de inferioridad ante los demás es una experiencia humana profundamente arraigada que se manifiesta en casi todas las culturas y épocas. Desde una perspectiva divina, considerar nuestros sentimientos de inferioridad nos invita a explorar no sólo nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, sino también nuestra relación con Dios o la divinidad que cada uno elija reconocer. La reflexión sobre este tema desde la óptica de Dios podría arrojar luz sobre cómo abordar estos sentimientos y encontrar un camino hacia la aceptación y el amor propio. Desde el punto de vista divino, cada ser humano es una creación única, hecha con un propósito específico que sólo esa persona puede cumplir. Dios, en su infinita sabiduría y creatividad, no hace dos criaturas exactamente iguales. Por lo tanto, compararnos con los demás es como comparar una estrella con un océano. Ambos son impresionantes y vitales para el equilibrio del universo, pero son fundamentalmente diferentes en su esencia y propósito. A menudo, nuestra percepción de inferioridad se basa en una comprensión limitada de nosotros mismos y de los planes divinos para nuestras vidas. Dios nos ve en nuestra totalidad, no sólo por lo que somos ahora, sino por lo que podemos llegar a ser. Nuestra visión, en cambio, está restringida por nuestras experiencias, miedos y dudas. Reconocer que nuestra perspectiva es limitada puede ayudarnos a confiar más en el proceso de nuestra evolución personal y espiritual. Desde una perspectiva divina, cada persona tiene un valor intrínseco que no depende de sus logros, su apariencia o cómo se comparan con los demás. Este valor proviene simplemente de nuestra existencia. Somos amados y valorados no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Recordar esto puede ayudar a mitigar los sentimientos de inferioridad, alineándonos con la idea de que somos suficientes tal como somos. Dios nos mira con ojos de amor incondicional y nos invita a hacer lo mismo con nosotros mismos y con los demás. Practicar el amor propio y extenderse gracia a uno mismo en momentos de duda y comparación puede ser un reflejo del amor divino. Este acto de amor propio nos permite reconocer nuestra humanidad, aceptar nuestras imperfecciones y trabajar hacia nuestra versión más auténtica y divinamente inspirada.